En la segunda división, de verdad, dramático y lo insólito, el señor Humberto Filizola, el rector de la Universidad de Tamaulipas, que se presentó y jugó 29 minutos en el duelo entre Correcaminos y América, y de hecho estuvo muy cerca de conseguir un gol, su disparo se fue aquí.